7 de abril del 2019, Kuchotka, Rusia. Yanex Leonovs logra grabar con su equipo de video a un objeto en forma de disco, suspendido muy cerca de la línea del horizonte a una baja altitud. El testigo gira la cámara y no se observa ninguna nube. Observe, el cielo está completamente limpio, solamente se encuentra el objeto detenido ahí. Al acercarnos podemos ver que se trata de un disco.